I'm gonna roll with you till the day I die I'm gonna roll with you till the end of the day I can read a little bit better than here on YouTube You can also link to the Discord of Paradox Empire which is a huge Discord with more than 1.000 users of Spanish where you will find a lot of people who like the games to high strategy, Paradox, etc. If you like to play a multiplayer you'll find people with the way to make it And if you want to comment on your gusts that are not the most mainstream, admit it you'll find people with it You'll find people with it We'll be in this video y es que si recordáis estamos en plena guerra contra Portugal e Inglaterra con el objetivo de empezar a quitarle ya territorio a los portugueses y conseguir una cabeza de playa en Inglaterra habíamos tenido varios combates aquí en la zona norte, no muy bien al principio pero ahora ya estamos con el pie correcto adelante y estamos tratando de asediar Northumberland a la mayor velocidad posible vamos a ir quitando la pausa y dejando que se vaya cocinando este asedio a ver si podemos más pronto que tarde tomar el castillo principal que es Londres una vez caiga Londres probablemente podremos ya firmar la paz oh y mira que bien, acabamos de tener una brecha en las murallas excelente, esto nos va a acelerar muchísimo el asedio de Northumberland podríamos incluso asaltarlo pero no tenemos soldadesca como para sacrificarla a ese nivel vamos a ver un poquito de velocidad uy espérate, olvidad eso que he dicho que no queremos tener aquí problemas estos de aquí son mis migueletes recién levantados vamos a mandar tropas aquí si, además así ayudáis a saquear y yo me garantizo que no me pueden hacer un ataque por sorpresa cuidado con eso que los ingleses vuelven a tener 24.000 hombres ellos también están levantando tropas de hecho ahí están los Galop Glass están levantando mercenarios también fantástico, se les acaba de morir el rey un puntito menos de estabilidad para vosotros bien, 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 bien eso si no lo tenéis de general que entonces os habréis comido dos puntitos de estabilidad perdidos y por aquí, a ver, a ver, a ver tenemos nuestra nueva reforma a ver, aquí hay varias reformas interesantes la de relaciones diplomáticas no es ninguna tontería y luego tenemos por supuesto la burocracia descentralizada que nos permite más culturas prometidas prometidas no, promovidas básicamente aceptamos más culturas que nos viene también extremadamente bien y hace que los estamentos sean más leales las dos son buenas opciones yo esta vez voy a ir por burocracia descentralizada que es mejor a largo plazo cuando vayamos a tener más territorios y más culturas integradas en nuestros estados porque básicamente vamos a tener la cultura española obviamente, pero también vamos a tener aquí cultura borgoñona y francesa y aquí cultura inglesa entonces poder aceptar más culturas vendrá muy bien a largo plazo felicidad matrimonial me ofreces un naturalista de habilidad 2 pues no es tontería a mitad de precio y necesitaría más poder sí, no me parece mala la opción sí, venga, dame ese naturalista tiene 52 años mi tesorero cuando fallezca tenemos ahí un naturalista a mitad de precio que en vez de cobrarnos 4 ducados como es este de habilidad 2 nos va a cobrar 1 con 86 ducados perfecto vamos a ver tengo ahí un emisario aburrido vamos a seguir mejorando relaciones dentro del sir porque no es nada loco que podamos optar a la corona imperial sería extremadamente interesante convertirnos en el sacro emperador romano pero de momento no tengo dos relaciones, ¿verdad? sí, dos relaciones diplomáticas libres para tener opciones serias a convertirnos en emperador tendríamos que aliarnos con por lo menos 3 electores y así tener no garantizados pero casi garantizados 3 votos y de momento eso está complicadito aparte para poder luego mantener en serio nuestra corona imperial necesitamos estar al lado del imperio para podernos unir al imperio no tenemos conexión por tierra al imperio así que eso sería imposible de momento relax vamos a darle un poquito de velocidad que ahora me fío porque han venido aquí los aragoneses con un ejército enorme de hecho vamos a retirar a nuestro ejército que no sufra ahí desgaste y esperemos a ver si deja de haber brotes de enfermedad y por fin logramos ya tomar ese castillo venga deserción de defensores bien terminada mejor relaciones con 2 electores recuperemos esos emisarios y sigamos mejorando a ver como está bohemia 97 me vale con vosotros acabo de terminar contigo acabo de terminar contigo dale caña otra vez y contigo dale caña otra vez vamos vamos castillito de northumberland ríndete ya a ver si ya quieres caer ahí está estupendo a ver ha caído el castillo de northumberland estupendo aquí va a haber un combate entre los aragoneses y los ingleses tecnología 5 de los ingleses tecnología 5 de los aragoneses y la mía también me voy a unir a la fiesta me voy a unir a la fiesta señores de la guardia libre suiza adelante señores migueletes adelante también ayuden y por aquí el primer ejército véngase hacia Lancashire y ustedes hacia Escárboro a ver si podemos llegar visita de personas sombrías el prestigio mejor que la capacidad de espionaje ahora mismo gracias ahí llegan nuestros migueletes muy rápido pero no importa pues son mercenarios ahí llegan los aragoneses estupendo uh me acaban de meter un descuentito en las tecnologías pues esta tecnología militar me pone ojitos porque ahora vamos a cambiar de año y nos lo van a abaratar 60 puntitos y esta ah no 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 la abaratan nada el problema es que no tenemos el renacimiento incorporado como querría tenerlo incorporado pero aún me va a estar complicado el llegar a eso ¿cómo estás Madrid? buah estás muy lenta muy lenta muy lenta vamos a tardar salvo que queramos invertir y no querría quiero quedarme el poder militar bueno ahora lo veré de momento vamos a conseguir aquí una victoria aplastante vamos a avanzar despacito tomando territorios a los ingleses dando tiempo a que se calmen nuestras tropas y a que se refuercen mientras nuestra flota ya puede venir aquí a bloquear el puerto de Londres tienen 6 barcos pesados para nuestros 12 tenemos por tanto la absoluta ventaja y oh 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 van a cazar a los ingleses los nuestros aliados los aragoneses me parece que vamos a ir para allá en breve Portugal no te acepto la paz si mira además tenemos aquí una llamada a la paz hay que ir a Londres toma aniquilación estupendo estáis fatal vale ¿quién era mi mejor asediante? ¿el de la guardia libre suiza era? asedio uno ¿y el de los migueletes? asedio uno también vale la guardia libre suiza te va a tocar a ti no termines ni de tomar la posición vente rápido hacia Londres y aquí le vamos a decir a Aragón que asedie Londres por favor eso es asediando por favor ustedes tomen York ustedes tomen Hulk básicamente quiero mandar a los mercenarios a York ahora voy a separar a la caballería que es de tropas regulares eso no quiero que sufran bajas pero el resto se pueden ir a York sin problema o a York no perdón a Londres sin problema vamos migueletes a ayudar en el asedio de Londres que está bloqueado por Mar caballería dejen de ayudar a los mercenarios vénganse a Bedfordshire porque Essex está bloqueado por el castillo de Londres hay que dar la vuelta por Norfolk vamos despacito con las tropas regulares ahí estamos saqueando además excelente el asedio va bastante bien lástima no poder dar cañonazos porque no tenemos el DLC esto nos aceleraría un montón el asedio como no pues nada a esperar podemos incluso saltar el castillo si tenemos suerte y hay una brecha en las murallas pero de momento no ha habido suerte así que paciencia sigamos mejorando dentro del Seer para tenerlos a todos a tope esto es para que en el momento que veamos que es una buena idea saltar al Seer e intentar conseguir la corona imperial ahora va a ser complicado porque nos vamos a comer un montón de expansión agresiva por esta conquista que vamos a hacer tanto en Portugal como en Inglaterra sobre todo la de Portugal que va a ser más grande pero conviene estar listos porque si no para cuando necesitemos mejorar no es lo mismo que tengas las relaciones aunque hayan decaído en más 70 y entonces tienes que mejorar 30 puntos que para cuando quieres lanzarte a por la corona imperial tengas las relaciones en 10 o en 0 y entonces te van a faltar te van a faltar un montón de emisarios para subir las relaciones bastante rápido porque el poder tomar la corona imperial va a depender de bastantes cosas no solamente de nuestros propios votos a favor sino también de los votos a favor que tengan los demás así que hay que ir con cuidado por otro lado me tengo que ir pensando ya en la futura guerra que estaría bien contra Francia de hecho Francia en julio del 73 julio del 73 y por reconquista lo que pasa es que necesitamos amigos para eso Austria ya no es una alianza demasiado útil Borgoña sería una alianza extremadamente útil pero nos odia por desgracia vamos a mejorar con ellos si no podemos traernos a Borgoña no quiero atacar a Francia si Borgoña no me ayuda por lo menos Borgoña entonces si no puedo atacar a Francia atacaría primero Marruecos y Túnez digo que no quiero atacar a Francia no porque no pueda con ella sino porque no quiero llevarme yo todas las pensiones agresivas quiero aprovechar y darle de comer a los borgoñones entonces necesito que se quieran venir a la guerra que no quieren pues nos vamos a una guerra breve contra Marruecos y Túnez o Túnez más bien porque creo que se llevan mal ¿verdad? y tanto se odian con toda su alma una guerra aquí en el norte de África y después de esa guerra ya podremos ir a plantearnos Francia mientras tanto aquí seguimos tomándole posiciones como locos oh hemos hecho una brecha en las murallas de Londres interesantísimo como estamos de hastío bélico muy alto deberíamos cargarnos ya el castillo de Londres voy a esperar el cambio de mes y me voy a venir a tomar el castillo señores vengan a ayudar vengan a ayudar y al ataque hay que tomar ya Londres vamos refuerzos por favor vengan todos a Londres vamos a tener unas pajas atroces porque es un castillo bastante grande pero no importa es importante que caiga ya y no cosechar más hastío bélico perfecto hemos tomado Londres chicos vamos a pedirle la paz a los británicos queremos que nos deis Londres obviamente ¿cuántas sobre expansión agresiva? 35 ouch es un montón de expansión agresiva de hecho Francia ya podría entrar en una coalición sí pero con los magrebíes esa no es una coalición que me preocupe Inglaterra humillarte sería divertido pero también muy caro prefiero reparaciones de guerra y dinerito estupendo o si no te pido reparaciones de guerra me darías más dinerito no mucho más dinerito pero me darías más dinerito mmm quiero un golpetazo de dinero ahora sí quiero un golpetazo de dinero ahora que te va a doler más y vas a tener que pedir préstamos esta es la paz con Inglaterra chicos boom paz por separado con ellos nos comemos una expansión agresiva bastante bruta pero tenemos aquí ya una cabeza de playa y tenemos la mejor cabeza de playa posible que es la propia capital Londres estupendo al día siguiente vamos a firmar la paz con Portugal y les quiero pedir sin duda Ceuta para poder tomar ya todo el norte de África y quiero Oporto vale esto lo quiero sí o sí ¿cómo es esto de coalición? Borgoña se uniría la coalición junto a Francia y los magrebíes e Inglaterra bueno pero Inglaterra no puede porque tiene una tregua con nosotros vale no es terrible y si te pido también Braganza por ejemplo Portugal no me importa que te unes la coalición porque no vas a poder no pasa nada y si te pido toda la parte norte ahí ya se unen Bretaña Saboya a la fiesta esto ya sí es una coalición que se puede formar me la creo esa coalición y si te perdono Beira nada más por ejemplo nada también te perdono Coimbra vale esta es la paz se va a unir Borgoña a la coalición pero la única coalición que se puede formar de momento es Borgoña con Francia bueno y Túnez y Marruecos que están en guerra y no se van a querer unir entonces vamos a atacar a Túnez y Marruecos para que también tengan una tregua a Portugal lo vamos a saquear salvajemente le vamos a decir que rompa con Inglaterra esto es y con esto vamos a tomar un montón de territorios y vamos a ganar un montón de poder la coalición la vamos a poder controlar esto es importante siempre tenéis que tener bien controlada cómo va a ser la coalición tomaos el tiempo que necesitéis para ver qué tan grande va a ser porque una coalición ahora puede ser problemática no hasta el punto de que nos destroce ¿verdad? porque básicamente vamos a podernos defender en el peor de los casos si se formara una mega coalición pues nos poníamos a buscar aliados en plan me alío con Bohemia me alío con Polonia me alío con quien sea para que me defiendan y evitar que la coalición ataque pero no solo no quiero que ataquen quiero que no se forme porque a veces la coalición no se atreve a atacar pero se forma y entonces no puedes atacarles tú porque se uniría toda la coalición en tu contra y esa guerra sería muy dura entonces no queremos eso vamos a controlar como ya hemos dicho que esto no ocurra y lo hacemos de esta manera firmamos la paz con Portugal se acabó ya ese hastío bélico atroz y de hecho me puedo permitir ya convertirme en defensor de la fe la pregunta es quiero a ver los otomanos los otomanos no están particularmente fuerte y no nos llevamos nada mal con ellos creo que me puedo atrever sí venga voy a declararme defensor de la fe que es caro pero nos reduce el hastío bélico y eso ayudará un montón en el futuro y además nos aumenta la moral de las tropas y la cantidad de tropas que tenemos vamos ahora a llevarnos a nuestras tropas de camino a casa segundo bueno el segundo ejército arriba esperada al cambio de mes que no queremos desgaste por mar aunque estoy sufriendo desgaste en Londres no es tan grande como sería el del mar venga hacia Vizcaya estupendo ahí se me ha olvidado todos nucleitos por favor aunque voy a tener sobrecoste por no esperar a que baje el hastío bélico pero lo prefiero a tener ahí que pasar tiempo con los núcleos sin hacer con sobreextensión no necesito construir reclamaciones que reclamaciones tengo en Túnez y en Marruecos en Túnez unas cuantas y en Marruecos también suficiente y a los mamelucos solamente vengazi suficiente yo creo vamos a mejorar de nuevo con los otomanos vamos a mejorar con el Papa que está solo a 91 y vamos a mejorar con Borgoña nada nada que hacer con Borgoña con Polonia tiene una alianza fuerte pero no es una unión personal entonces nieh Hungría podría ser un aliado útil vamos a mejorar relaciones con ellos por si acaso se convierte en un futuro en aliados útiles y ahora veréis aquí en el SIR ah no yo pensé que iba a ser mucho peor la expansión alesiva contra el SIR no 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 me tienen tanta tirria por lo que he conquistado vale estupendo pues me parece genial más barato me va a salir luego el conseguir la corona imperial venid hacia Ceuta vosotros aquí los barcos voy a dejar la flota principal en reserva y la otra flota me la voy a traer ya para Londres a sacar el resto de tropas así me ahorro algo de dinero y tengo aquí un estado que puedo crear era este vale no ese no me interesa no me interesa en absoluto por cierto Aragón ¿cuántas provincias te puedo dar de comer? te puedo dar tienes que tener menos de 40 ciudades y ahora mismo tienes 34 te puedo dar 5 ciudades ok vale pues chicos con esto tenemos ya solucionada nuestra cabeza de playa en Inglaterra hemos empezado a meternos en Portugal y para el resto del vídeo nos queda otra guerra en la zona del Magreb vale vamos a meternos en el Magreb con todas las tropas necesitamos continuar aquí transportando que de Londres a casa hay un trecho la verdad no pasa nada porque tenemos los barcos pero vamos a tardar un poquito venga al cambio de mes para casita y en cuanto lleguéis desembarcáis volvemos a Londres el ejército que se venga hacia Murcia por ejemplo de momento y acaban de reelegir al emperador a Bohemia mira tenemos un voto el palatinado nos vota ya genial por lo menos de momento habrá que ver ahora como se recalibran las cosas pero convertirnos en el emperador del sir sería una locura porque eso básicamente es soldadesca infinita guardia libre suiza ya te puedes asociar aquí con los las tropas de caballería que te tenemos para que tengas caballos a Vizcaya llegas antes del cambio de mes sí perfecto ala para Vizcaya y vamos a atacar al norte yo creo que con los mercenarios principalmente Albania nos pide que les defendamos contra los otomanos tiene una alianza con medio mundo pues no me interesa nada esto voy a tener que rehusar y perder el defensor de la fe y encima tener un penalizador no tendría que haber no tendría que haberme hecho defensor de la fe pensé que solamente podían atacar a Hungría me olvidé de estos pesqueñines y ahora mismo lo último que me apetece es una guerra contra los otomanos con los que además intento llevarme bien no 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 olvidémoslo fallo mío 500 ducados que he perdido ahí por hacer una tontuna ¿qué le vamos a hacer? a Londres señores y lo que vamos a hacer con el resto de ducados es construir iglesias gracias que nos van a aumentar el dinerito a largo plazo porque el renacimiento le queda mogollón para poderlo instituir venga dame otra iglesia más además si se le gusta al papa aumentará un poquito ahí nuestra nuestra influencia con él seguís en guerra seguís en guerra vale yo no puedo esperar mucho más con mi vasallo ¿cómo está la relación? 173 dale un poquito más y nuestro otro vasallo es Gascuña ¿cómo está? este está muy mal mejora esa relación no puedo esperar mucho más para la guerra en el Magreb porque lo último que me apetece es que se termine nuestra o sea se termine su guerra y decidan que es el momento de formar una coalición en nuestra contra a la que declaren la paz nos toca aliarnos a la guerra contra ellos me voy a asegurar de que les tengo puesto como país de interés ya sabéis hacéis clic en una provincia clic derecho en el escudito y que esta estrellita esté activada si no lo está le hacéis clic y ya la tenéis activa y lista importante para evitar que cuando se termine la guerra no me avisen si se termina la guerra pues más o menos al día siguiente nos vamos a la guerra contra ellos estas cocas que se vengan para Murcia estos barquitos todavía os podéis quedar en reserva un ratito más venga ahora venís para Murcia como estamos de hastío bélico 3,21 vamos a tener que esperar un poquito más antes de ir a la guerra si se puede no puedo bajar el mantenimiento porque quiero matar aquí a estos rebeldes si no si que bajaba también el mantenimiento de la tropa y que todo el mundo se lo tomara con calma venid a Sevilla que llegáis no, no llegáis antes del cambio de mes pues a Murcia lástima querría haberos tenido en descanso venida por la guardia libre suiza que son los mercenarios que quiero usar para matar a esos rebeldes venga para allá desembarcada en sus y de ahí os llevamos luego por mar la armada real a descansar como estoy de límite naval tengo huecos solo para dos más pues de momento me conformo así de momento venga a puerto que no sufráis bajas y ahora os metéis en los barcos y esto va a ser sencillo porque es nuestro territorio y por tanto desembarcamos más rápido desembarcada en Zuara y ya estaría barquitos a puerto os ponéis en reserva también que ya no tenéis que transportar nada de momento y por aquí vamos a ir tomando posiciones que van a venir los rebeldes a por nosotros ah no están viniendo a por Zuara si pero por ese otro camino bueno pues termina de ocupar aquí Tripoli y ahora te vienes a darles la bienvenida a Zuara hasta luego todos muertos ala a Zubact y a Sirte ya tenemos recapturadas las provincias del norte de África a ver también nos viene bien el pasar este tiempo de descanso sin expansión sin añadir expansión agresiva pero como va la guerra estoy viendo mucho territorio ocupado por Marruecos Túnez que tropas tienes ninguna vale se acabó se acabó se acabó chicos vamos a esperar un mes más que ya estamos ahí al lado arriba el mantenimiento de la flota terminadme de ocupar Sirte bajadme el mantenimiento de las tropas estos mesecitos que algo de dinero me dará y de hecho vamos a reclamar tierras a nuestros estamentos también estupendo muy bien venid otra vez hacia Zuara y dado que estáis enemistados Túnez y Marruecos a quien me cargo primero tienes Amzab y Marrakech de vasallos a ver Marruecos me gusta más que Túnez porque tengo aquí a Sus para darle de comer entonces va a ser primero Túnez una guerra rápida entre comillas donde tomemos la unión con Aragón por aquí al norte y esta unión que viene hacia África Occidental después a ver cuánto puedo tomar y después de eso será el ataque contra Marruecos porque a Marruecos le quiere hacer una victoria aplastante vale estos ya están al 65% ya podrían ponerse en orden pero estos no pues esperad un poquito más 10 de prestigio no les hagas caso mejor que perder poder 5 meses para vosotros y vosotros 4 meses pero si os dejara en reserva un mes más os iríais también a 5 meses volved a casa con el resto de barquitos y ahora ya arriba el mantenimiento de la tropa por miedo a que se firme la paz y tengamos a las tropas y a los barcos demasiado demasiado dañados nuestro hastío bélico se va a quedar en 2 eso no es óptimo pero tampoco es terrible y aquí hemos terminado ya con nucleitos en la zona de Portugal lo podemos convertir en estado y en núcleo completo me va a costar pero renta muchísimo porque este territorio es bastante rico y la cultura portuguesa se considera similar a la nuestra no la tenemos aceptada pero cuando nos convirtamos en imperio se convertirá en aceptada automáticamente entonces de momento no hay que hacer nada por aquí gran baile en Toledo ¿quieres 15 de prestigio por un montón de pasta? no, prefiero perder 5 de prestigio gracias y no perder pasta ahora mismo estamos intentando ahorrar que nos vamos a ir a otra guerra ¿cómo estamos de expansión alesiva? Borgoña uff, todavía mal mejorame las relaciones están en 59 cuando caiga por debajo de 50 ya no hay peligro de coalición Migueletes venida hacia Ceuta flota recombínate y aquí estamos posicionados para atacar a los no, no vengáis a Ceuta Migueletes venida a Murcia porque vamos a atacar primero a Túnez entonces vente hacia Túnez porque yo creo que con estos Migueletes va a ser bastante ahí ha terminado la guerra perfecto venga embarcada esperada el cambio de mes ahí está recuperamos el emisario de Borgoña nuestra flota necesita un mes más y el mes que viene nos vamos a la guerra venida aquí a Trípoli encima Túnez está en bancarrota excelente Túnez no se puede unir a la coalición pero Marruecos sí ojo con eso que Marruecos se puede unir a la fiesta con el mapa de coaliciones lo vemos más cómodo Borgoña Bretaña Saboya no, ¿verdad? Saboya 42 de expansión agresiva Saboya no Bretaña sí que puede 56 de expansión agresiva convendría a mejorar relaciones con ellos ahora mismo no estoy ocupado aquí con Hungría pero en un futuro no muy lejano seguramente lo haga y los otomanos no quieren ser mis aliados pero casi, ¿eh? ojo que una alianza con los otomanos no es tontería vamos a cambiar el mes y nos vamos a la guerra en el Magreb Túnez a por ti tomar al Yufra que es lo más sencillo espera, tengo una tregua ¡ah! que tengo una tregua con quien no tengo treguas con Marruecos claro, es que hice click en Marruecos vi que no tenía tregua y di por sentado que con Túnez también la tenía no, 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 no Marruecos pues tengo que ir a por ti el casus belli es tomar Melilla y a por ti que vamos pues qué fallo retírame a estas tropas de regulares deja que se ocupe Aragón de entrar por ahí ¿vosotros tenéis paso por tierra a través de Marruecos? no, no no lo tenéis no pasa nada ahora estaban aquí los barcos y os llevan empieza por llevar los migueletes a Dara y luego vienes a recoger el resto de la tropa y te la llevas también para allá ¡ala, ala! por Marruecos estupendo ¿cuándo termina la tregua con Túnez? allá para Septiembre pues ahí, ahí le anda cerquita, cerquita vale, estupendo mejoremos relaciones con Bretaña si les ponemos por encima de más 50 de relaciones incluso si tiene demasiada expansión agresiva será amistoso con nosotros y no querrá unirse a la guerra con lo cual también estamos a salvo es otra manera de evitar la coalición venid aquí a por esos caballitos pero vamos hay que hay que bajar esa posible coalición antes de que Inglaterra y Portugal salgan de tregua con nosotros porque Inglaterra Portugal Francia Borgoña Marruecos es más que suficiente para formar una coalición entonces hay que parar eso ahí ha terminado la tregua con Francia que ahora ya se podría unir a la coalición contra nosotros pero no se va a formar porque estamos en guerra con Marruecos con Marruecos no pueden formar coalición si estamos en guerra con ellos no se pueden unir a la coalición y cuando termine la guerra estaremos en tregua con ellos con lo que tampoco se pueden unir a la coalición me encanta cuando les hago la jugada a las coaliciones vamos hacia Dara chicos con el resto de los mercenarios ahí va aquí hemos llegado al mismo día mal asunto mira a ver si salvas a esos migueletes y si no los retiraremos ¿cuándo podéis huir? el 4 de agosto 1 de agosto ahí muere el tesorero recordad que habíamos contratado aquí a este a mitad de precio estupendo más poder administrativo genial 4 de agosto ha dado tiempo a que huyáis venga retiraos migueletes y vosotros quedaos aquí en Oran por cierto vamos a echar una ojeada a las compañías mercenarias estas compañías libres recordad siempre compañías mercenarias las queremos con general tenemos aquí una de almogávares que son 8 regimientos en vez de 6 como los migueletes me gusta más me gusta bastante más esta de almogávares es muy cara pero vale la pena y aquí tenemos a los báscoli que son 12 si pero es un general basuriento bueno 3 de choque pero 0 de asedio los almogávares con 2 de asedio me están gustando mucho si 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 creo que va a ser que si creo que va a ser que si la compañía blanca no está mal del todo y la banda negra es demasiado grande va a ser los almogávares si 8000 almogávares que ya luego les levantaremos también caballería y tendremos otro ejército como nos pasa con la guardia suiza que está muy fuerte retiraos hacia dara para que os pueda desbandar me libro de vosotros y en cuanto me llegue la pasta vamos a contratar a esos báscoli mientras tanto aquí nuestros mercenarios son más que suficientes la flota puede salir a bloquear aquí el cruce en gibraltar y este emisario que me sobra vamos a mandarlo a mejorar de vuelta con el sir como solo tengo uno vamos a tardar en mejorar con todo el mundo en el sir el hastío bélico ya no se reduce por desgracia por eso quería yo nuestra nuestra defensa de la fe pero no ha podido ser y cuando lleguemos a este optimismo lo tendremos solucionado por eso son tan útiles las ideas bueno por eso y por las las demás cosas que hablamos son muy útiles las ideas de innovación sobre todo en el early game cuando el hastío bélico puede ser tan tan terrible vamos a darle velocidad a esto estamos tranquilamente esperando que caiga Tilim San no va a ser una guerra rápida ni falta que nos hace queremos que Aragón de la talla y queremos también poder contratar aquí a estos almogábares 150 y algo me costabas ¿no? 157 158 para los amigos o sea el mes que viene básicamente una nueva confesión de fe poder administrativo o 5 de influencia papal 25 poder administrativo el deseo de reforma nos trae sin cuidado cuando estáis jugando con castilla con DLCs de hecho no es que te traiga sin cuidado es que quieres deseo de reforma cuanto antes ocurra la reforma mejor pero como ahora no estamos jugando con DLCs nos da un poquito igual prefiero ganar poder administrativo que no 5 puntitos de influencia papal arriba los almogábares vamos a venirnos a no vamos a quedarnos en Cádiz hasta que se recupere su moral y luego nos vamos a ir a Fez a comenzar otro asedio y vamos a activar este botoncito de aquí para que se unan aliados a nuestro ejército básicamente a ver si se quieren venir estos pezqueñines nos vamos a venir también aquí y le vamos a decir a todos nuestros súbditos no a todos no a todos menos Aragón que se unan solidario es como lo llaman que se unan excepto Aragón que juega no Aragón aquí tú actitud la que tú quieras los demás solidarios para que se quieran unir aquí a nuestros almogábares que permiten que se junten aliados venga ya vienen a por nosotros ahora han visto que no hace falta que vengan que ya van ellos estupendo vamos a por Fez aquí ya tenemos a unos adosados y a los otros genial adelante con esto comienza el asedio y aunque los almogábares no tengan caballería es un ejército bastante grande mira Sus nos pone mil caballos bien 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 perfecto entonces deberíamos ser capaces de defender ambos asedios sin demasiado problema incluso de estos 22.000 enemigos venid vosotros a Tangier y a Tetuán aunque no quiero utilizar a estos ejércitos en combate quiero mantenerlos lo más frescos posible no tengo problema en que ocupéis y saquéis provincias y de paso mira forzamos la salida de la flota enemiga que se va a encontrar aquí con la nuestra hola guapo que tal dos barcos pesados yo tengo 12 que creéis que podéis ganar adiós a casita a costar venga vámonos a Sevilla a reparar los barcos y démosle otra vez velocidad y Limshan ya está ahí pidiendo la hora y las tropas enemigas creo que se han intentado venir para esta zona a ver si pueden tomar alguna posición de las que están no defendidas en el este nuestro no pasa nada queréis tomar esas provincias que apenas valen puntuación tomadlas yo me quedo con vuestras capitales que eso vale mucho a puntuación Brandenburgo mejora las relaciones mejoremos con Colonia y ya estamos a punto de pasar otro año que nos va a venir bien para seguir bajando esa expansión agresiva Tilimshan tomado fantástico estáis viniendo todos hacia el este no quiero provocar aquí una pelea venid hacia Uchda y esperad a que caiga Fez cuando caiga Fez seguimos avanzando salvo que se muevan mucho las tropas y entonces podemos avanzar sin resistencia que parece que va a ser el caso Londres es parte de mi patrimonio estupendo conviértelo en estado completo en núcleo completo convertirlo en núcleo completo no dame la revolución científica no, sí, núcleo completo luego hacemos la revolución científica más importante esto que me va a dar ahora soldadesca y dineritos tiene demasiada rebeldía pero tardan mucho en salir solo hay 7,9 de disturbio ya mandaré ahí tropas y aplacaré a los rebeldes si hace falta y nacionalistas granadinos ves, esto sí que puede salir venid vosotros a Granada yo creo que con que piséis Granada vais a hacer que se calme en las aguas y tendríamos aquí tecnología esta tecnología militar me gusta mucho pero no me urge venga, las tropas enemigas se han retirado del este venid entonces hacia el este vosotros nacionalistas portugueses a por ellos hay que ir sí sí, sí, a por ellos sí venid podéis pasar por tierra podéis pasar por tierra a por ellos vosotros que sois los mercenarios y así no pierdo tropas regulares y acaba de caer fe chicos estupendo hacia Tafilalt y vosotros avanzad hacia Sale y vosotros hacia Mequinez venga fantástico con esto vamos a empujar ya muy fuerte porque todos los territorios importantes de Marruecos están en nuestras manos y ellos se han venido aquí al este a intentar molestar muy bien pues venga toma Tafilalt toma Dos Ale vais a tomar Mequinez vais a tomar Garb vamos a conquistar en masa y cuando aplastemos aquí a los rebeldes bueno cuando aplastemos aquí a los rebeldes primero tengo que ir a calmarle las aguas a estos nacionalistas granadinos para que no se lleguen a alzar agotar la rebelión antes de que se produzca vamos a Tadla a Anfa y luego ya les mandaremos aquí a asediar Marrakech ahí hemos aplastado a la flota marroquí les hemos capturado también un barco de comercio que va a venir bien para continuar protegiendo Sevilla cuando se pueda reparar tomadme por a Oporto de vuelta y a Granada venga a Granada de hecho no venid a Marrakech a Granada va a seguir tú que eres un regular venga y tú de Tadla a Ducala no quédate aquí porque si no este castillo va a recuperar Tadla y esperamos un poquito esta guerra está ya completamente sentenciada chicos una guerra sencilla que no nos va a costar mucho ahora ya puedes venir Tadukala que ya está bloqueado el castillo de Marrakech y está hasta final también pidiéndola ahora estupendo vale la cuestión la cuestión necesito el poder administrativo para hacer núcleos porque a Marruecos le quisiera quitar todo el norte de Marruecos porque está en el nodo comercial de Sevilla y eso va a ser bastante más dinero del comercio el resto se lo voy a dar de comer a Sus entonces antes de pasar ninguna tecnología o idea que es lo que yo quería sacar las ideas vamos a esperar a aplastar Marruecos firmar la paz con ellos y después hablamos vosotros los almogábares venid a recapturar la capital Sus y ya estaríamos yo creo a la que recaptureis esa capital que no deberéis tardar de hecho sepárame ya las tropas ya no hacen falta dile a mis vasallos que se dediquen a asediar básicamente tomad todas las capitales que podáis todas las provincias mejor dicho y con esto si cae Sus y Marrakech hemos terminado capacidad de influencia papal o rebeliones en Toledo pues influencia papal obviamente no me preocupa que ocurra antes la la reforma de la fe católica venga hacia Figuic Marruecos está pidiendo la hora jeje no la paz la tengo que decidir yo además en breve vamos a poder invadir también a Túnez así que y ahí por cierto el renacimiento acaba de aparecer en Londres tenemos ya una provincia estupendo con el renacimiento Mezab lo han recapturado eso es malo porque era la capital de los mozabitos pero no pasa nada entrad en Kasdir luego tomáis la UAT ahí hemos tomado Sus vale y hay que tomar Marrakech eso sí que es importante que es mucha puntuación vosotros podéis tomar aquí a Gadir se la devolvéis a nuestro vasallo que además nos va a coger más cariño por devolverle sus territorios lo mismo para Ifni venga y en cuanto venid a ocupar aunque no lleguéis a capturar la capital de Mezab ahí ha caído Marrakech ya está vale ok pues con esto chicos vamos a firmarle la paz a los marroquíes les queremos tomar todo el norte de África así y luego Tafilalt va a ser para nuestro vasallo Sus que no me olvide de pasárselo primero Demnate también lo quieren todo vuestro Dra'a también me parece estupendo Saura no la tiene reclamada Jajalo tiene reclamada sí pero hay que ocuparla para podérselo pasar vale pues entonces un mesecito más venga tomad Abda y Jajá y con eso hemos terminado vosotros venid aquí a uniros a la flota comercial que está en Pontevedra estupendo Ifni recuperada y devolviendo hacia territorio patrio de hecho venid hacia la costa más bien o todavía mejor hacia Zuara porque ahora la guerra es contra Túnez venga tomadme Abda y además vamos a firmar la paz en diciembre estupendo recordad siempre es el mejor mes para firmar paces porque así tenemos el primer tic de bajada de expansión agresiva aunque ahora la expansión agresiva en la que incurramos va a ser menor porque les pilla más lejos a los países que están coalicionables digamos a Borgonia le preocupa que conquistemos en Londres pero le da igual si conquistamos en Sus y además son de otra religión una religión que considera infieles a los que están por caer por lo tanto aún menos expansión agresiva esto se lo vamos a pasar a Sus Marrakech a ver si se lo podemos dar también porque Marrakech es un dolor de muelas conquistar ese castillo de allí Jajá Abda Demnate Draá y Tafilalt estupendo con eso pillamos un montón de territorios y a lo mejor podríamos tomar Mazalquivir Mazalquivir perdón y Orán para los aragoneses que te parece Aragón si te doy Orán que la tienes reclamada Tilimsán Mazalquivir a ver Tilimsán es un castillo vale ahí está esta va a ser la paz chicos miremos la expansión agresiva con Marruecos 114 puntos ganamos 199 tenemos en total es lógico con Túnez también 11 con Francia no son pocos y 17 con Portugal 8 con Inglaterra 8 con Borgoña aún así no es el fin del mundo especialmente porque Inglaterra y Francia están en guerra o sea que excelente esta es nuestra paz con Marruecos que nos da otro buen avance ah la provincia de Abda no se la di a Asus y me parece que no se lo puedo dar ahora a mano ¿verdad? no tengo para conceder provincia tenía que haberle pasado el control de Abda a Asus bueno no importa me la quedo yo no es el fin del mundo el resto de territorios aquí sí que los quería yo como núcleos por favor tracaplum y todavía me da para sacar esta idea excelente sacamos esta idea y con esto el renacimiento lo tenemos únicamente en Londres y el resto de provincias creo que van a tardar ¿no? ¿cómo vas tú? a ver 0,07 0,09 van a tardar mucho no me puedo permitir estar bajo de tecnología militar como ya tenemos una reducción del 10% por esta idea vamos a pasar ya a la tecnología militar el resto sí pueden esperar la militar no porque la militar implica ser más débiles y que la gente quiera meterse en coaliciones vamos aprovechando la banderita negra a cruzar por territorio que normalmente no podríamos pasar esto es si venimos hacia el este ahí y tenemos ahí a nuestros dos ejércitos regulares y vamos a llevarnos también a nuestros mercenarios no vas a poder pasar por aquí porque ya no hay guerra ¿ves? tienes que pasar por mar vente aquí y vente aquí a la zona costera que te vamos a llevar por mar vale pues con esto chicos vamos a dejar aquí este vídeo para el próximo vídeo nos toca darle una buena paliza a los tunecinos y con eso ya aplastar por completo la zona del Magreb y una vez tengamos eso listo nos podemos plantear mirar hacia el norte mirar hacia Francia porque necesitaba yo tener el flanco sur tranquilo antes de poder venir hacia el flanco norte y los problemas que me puede llegar a traer pero todo ello será en el próximo vídeo mientras tanto y como siempre muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima conquista mundial a ver yo quiero pero tienes que haber comprado los DLC no me hace falta porque tengo guía del viejo Ray ¿eh? ¿el guía de quién? ¿el viejo Ray? exacto guía completita paso a paso oh mira con esto igual la consigo por fin trae para acá mi guía jeje pues yo me llevo a los DLC que sigáis esta guía más vale que deis un like ahora y suscribirse es más barato que estos DLC buena suerte en la conquista je tú con esta guía ya no la necesitas deja comentario i'm gonna roll with you till the day i die i die